El alcalde Víctor Boluarte Medina, en conferencia de prensa, informó sobre las importantes acciones que realizó la Comuna Central en favor del desarrollo de la provincia. Desde el mes de noviembre, fecha en que regresó al sillón municipal, la tarea primordial fue reactivar y poner en marcha la maquinaria municipal, ya que no había una eficiente ejecución presupuestal, hecho que fue revertido. El 2021 deben iniciar proyectos importantes que guadyuven a la verdadera reactivación económica. Se terminó de destrabar con mucho esfuerzo los proyectos grandes que tiene la Comuna Central y ya existe el compromiso de ejecutarlos el 2021, como es el caso de Colectores API, que inicia en enero próximo. El primero de ellos es el que ya se adjudicó, que es una obra por alrededor de 20 millones, que es la de los colectores API. Y Colectores API va a empezar a trabajarse en enero del próximo año. Y es una obra solamente importante porque, miren ustedes, esta obra está dando vueltas acá en la municipalidad desde el año 2017, en que se concibe la posibilidad de limpiar toda la cabecera del río Guatanay. Con un sistema de colectores, se llama Colectores API, pero es un sistema de colectores no solamente en la quebrada de SAPI, es en Avenida de Cárcito, es en Turiumayo, es en Infancia, y en realidad es un sistema de colectores que va a hacer que toda la cabecera del río Guatanay, sobre todo en la parte que realmente termina en el terminante terrestre, ¿no?, se limpa. La inestabilidad institucional en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco no ha permitido que la ansiada obra de la avenida Coyasullo avance de una manera óptima. Sin embargo, se están buscando los mecanismos adecuados para que el proyecto se ejecute el 2021. ¿Cuál es la modalidad que nosotros estamos viendo para Coyasullo? Es la modalidad de obra por impuestos. Porque es la única manera que la municipalidad tiene de recurrir a algunos recursos para una obra tan importante como Coyasullo, que en total suma más o menos unos 100 millones. ¿Por qué? Porque no solo es la pista, son cuatro proyectos. Es redes de agua de salvo. Luego es redes eléctricas. Luego es la salta y luego es el intercambiador de manantiales. En la intercepción entre manantiales y la avenida Futura va a haber una especie de intercambiador. Además, la autoridad provincial informó que el presupuesto de inversiones del 2021 ha bajado considerablemente, pero eso no deberá ser impedimento para que muchos otros proyectos sean ejecutados, ya que se buscará financiamiento de órganos superiores del Estado. Otros dos proyectos importantes más, uno de ellos es el Mercado de Rosas Pata, cuyo proyecto ya lo tenemos listo, y otro es el proyecto de seguridad ciudadana, que es el tendido de fibra óptica entre Oroi y Sair. Por ejemplo, nos interesa mucho el Centro de Salud de San Pedro, aquí en Porcinón Bolívar. Lo propio tenemos más de cinco instituciones educativas, pero allí, miren, en realidad tenemos una limitación en el presupuesto de la municipalidad, porque en este presupuesto inicial de apertura, que se va a aprobar para el siguiente año, tenemos, miren ustedes, solamente alrededor de 36 millones por inversión. Cuando yo hablo de instituciones educativas, tenemos que, con los proyectos listos, irnos al Ministerio de Educación, irnos a promedio a ver cómo nos ayudan.